Comparto que se ha presentado una iniciativa de reformas a la ley de presupuesto y cuenta pública, para que modificada la ley de presupuesto y cuenta pública en su articulado, establezca la obligación de que en el presupuesto se incluya ese anexo que transparente los recursos que van destinados a los migrantes y, insisto, con perspectiva de género a las migrantes. Se han detectado alrededor de sesenta y tantos, sesenta y cuatro programas en el presupuesto de egresos de la federación destinados a los migrantes. Están distribuidos estos programas entre diversas dependencias y, sin embargo, entrar al presupuesto a buscarlos es muy complejo, no permite un trabajo profesional de evaluación. Es necesario que una vez que exista este anexo se hagan evaluaciones constantes, permanentes y se puedan definir las políticas públicas destinadas a las mujeres migrantes, igual que a los hombres migrantes, pero de manera muy precisa. Hemos presentado esta iniciativa de reformas a la ley de presupuesto y cuenta pública. Ha sido una labor de cabildeo muy intensa entre los distintos grupos parlamentarios y, finalmente, es muy posible, muy posible que se apruebe la reforma a esta ley. Una vez que se apruebe, puesto que ya el presupuesto del año entrante, 2015, está por aprobarse el día 15 de noviembre, esta reforma no aplicaría el año que entra, pero sí obligaría, aprobada en estas semanas próximas, a la Secretaría de Hacienda y al Gobierno de la República, que el año entrante, el presupuesto de egresos que se presente a la Cámara de Diputados el 8 de septiembre, incluya ese anexo. Es decir, que la argumentación que se ha venido desplegando para que, como parte de los gobiernos abiertos, pero además en la obligación de transparencia y también para poder evaluar las políticas públicas y la aplicación de recursos hacia distintos ámbitos de la política pública, se pueda precisar, ahora sería posible. Yo no dejo de mencionar que hay distintos ámbitos en los que todavía se tendría que avanzar, específicamente en el ámbito de la información, para conocer de manera mucho más precisa, en un sistema muy claramente definido, cuántos migrantes, cuántas migrantes, en qué condición, de dónde vienen, cuáles son sus características, pero sobre todo, en el caso de quienes llegan a nuestro país, cuáles son las causas que las obligaron para emigrar. Sabemos que las causas son múltiples, pero mientras no se conozca las causas, lo que se atenderá será lo inmediato y lo inmediato en los gobiernos, cuando lo que está en el centro es una política de seguridad nacional, es a que quien llega sin documentos, lo que proceda sea la deportación. Pero teniendo una información precisa, vinculándola con la legislación y también con la Constitución General de la República y las convenciones que hemos firmado, a partir de saber las causas por las cuales se emigró, se pueden atender no solamente las causas inmediatas, sino impulsar políticas regionales que permitan que esas causas sean atendidas. En el caso de las mujeres, lo que detectamos, como ustedes lo saben bien, es que quienes arriban a nuestro país llegan sobre todo por la enorme desigualdad que afecta a nuestra región, también arriban huyendo de la violencia y las bandas del crimen organizado para salvar su vida, pueden estar llegando porque buscan la reunificación familiar o pueden haber dejado sus lugares de origen por violencia intrafamiliar, atender de manera específica a cada una y a cada uno de los migrantes, exige un sistema de información preciso y protocolos y mecanismos para saber cuáles fueron las causas y para que entonces las decisiones que se tomen sean pensando y además se deben adoptar decisiones de Estado, pero atendiendo a cada una y a cada uno de los migrantes, considerando que cada una y cada uno tiene condiciones y características específicas. Yo no deseo extenderme mucho más, hemos trabajado una declaración que no sé si se ha distribuido para que se conozca una declaración que podríamos emitir como parte de un consenso al final de este simposio, pero creo que el trabajo que se ha hecho con la propuesta de declaración es muy preciso, que permite que podamos, además de hacerlo, un compromiso de la Cámara de Diputados, también hacerlo un instrumento para que desde otros poderes del Estado mexicano y también desde la sociedad civil y la academia, por supuesto desde UNICEF, se pueda ir dando pasos específicos que garanticen la protección de las mujeres migrantes. Y yo lo que quiero expresar es que esta declaración sintetiza de manera espléndida las propuestas que se han venido trabajando a lo largo de mucho tiempo para que los compromisos que aquí asumiremos como legisladores, la Cámara de Diputados y que haremos públicos y que firmaremos, también los podamos entregar, y es la propuesta que yo haría, a la mesa directiva de la Cámara de Diputados la semana que entra, una vez que se hayan recogido las firmas. De tal manera que no sea un simposio en donde nos expresemos de manera positiva a favor de la garantía de los derechos de las mujeres migrantes, sino que entregándolo a la mesa directiva de la Cámara de Diputados, le demos también la fuerza del compromiso a quienes encabezan esta Cámara de Diputados, esta legislatura. Muchas gracias.